VAMOS A VER ELISABET SU PARTE EMOCIONAL Dice que es un Sube y baja De emociones Muy intensas Vamos a ver el origen Si es de esta vida Si es de vida pasada A que se debe a veces Tanta reactividad Así que bueno Cuento de 5 a 1 Y cuando la veas Me avisas 5 4 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 La veo como en un lugar como si fuese una escuela, una escuela con mucha rigidez, en un lugar de mucho castigo, un lugar donde supuestamente es como si fuese para niños huérfanos o niños que no tienen familia, que los vienen a dejar la familia porque no nos pueden cuidar, porque son muchos, porque ahí van a tener comida y donde dormir. Como una parte, una parte es como religiosa, más para las niñas que para los varones. Y una parte es así más normal, se podría decir que de normal no es mucho, pero sobre todo para los varones. Es como un colegio, un internado religioso. Claro, pero no es pago, es como algo... Ah, del gobierno, algo público. Sí, algo así. Ajá. ¿Y ella está ahí? Sí, está ahí. ¿Como alumna? Sí, está como alumna. ¿Qué edad tiene? Y la mayoría de las personas, de los niños que llegan ahí llegan así como por abandono, maltrato físico, emocional. Sí. Ajá. ¿Lo traen los padres o de alguna manera la justicia los lleva? Sí, una cosa así también. ¿Lo llevan los padres? Sí, algunos los padres o la justicia o la nada. Ajá. ¿Y Elizabeth cómo llega? Algo así como una asistente social o qué sé yo. Ajá. Algo parecido. ¿Y ella cómo llega hasta ahí? A ella la trae, digamos, como la madre, digamos. Le trae la madre. ¿Por qué? Ella tiene como unos seis años y tiene como seis hermanos más. Ajá. ¿Más chicos? Sí. ¿La madre la interna ahí? Sí. Ella tenía más hermanos mayores, digamos, pero como que no, tampoco los conocía. Pasaba como con los más chicos que a ella, como que tampoco la conocían después. O sea, viene la madre y la deja ahí. Sí, porque ella había dejado otros niños ahí. Ah. Había dejado varios. ¿El motivo era protegerla de algo o simplemente el no poder enfocarse sobre ella? Y... Andar con todos los niños, digamos, a cuesta era difícil. Tenía que... Mucha responsabilidad. Mucha... 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 Entonces, ella era como... Un poco... A los seis años ella era grande. Claro. Pero la madre ya era grande, ella caminaba. Porque la deja ella y deja otros más, digamos, de los seis. Tres más o menos deja. ¿Los motivos no se ven? No, los mismos. Eh... Muy pesado cargar tantos niños por la vida. Eso siente la madre. Sí. Que es pesada la crianza. Sí. Es pesada la crianza y... ¿Y cómo se siente Elizabeth cuando mamá la deja ahí? Eh... Al principio se sentía como abandonada. Hmm. Después se sintió como si... Bueno, parecía que era un lugar mejor que la calle. Dormir en la calle no es... Agradable. ¿Mamá estaba sola o estaba en pareja? No, siempre estaba como en pareja. Diferentes parejas. Hmm. Pero tenía como... Como una relación, digamos... Más agradable con los señores que con los hijos. Hmm. Como que le tenía más paciencia a los señores que a los hijos. Sería. Claro. ¿Y qué emociones le quedan a Elizabeth en ese abandono? Sí. Y un poco eso. La soledad. Uh-huh. Eh... El abandono. La mentira. El... Por el mañana vengo, mañana vuelvo. Sí. Eh... Y después la completa desprotección de... De que todas esas personas que estaban ahí eran... Muy... Violentas. Eran... En el... En el trato. Por... Sí. Muchos golpes. Muchas palizas. Por cosas que no sabía hacer o que no quería hacer o... O que no le gustaba hacer. O que no eran acorde a su edad. Tareas. Tareas. Limpiezas. Y cumplir con un montón de cosas que... No tenían... Mucho que ver con... Con lo que sería la infancia de un niño. Hmm. Pero había que ganarse la comida. Era lo que... Ellos les decían. Como que todos... Tenían la misma emocionalidad. Tenían que trabajar para su comida. Porque como eran producto de mujeres... O que trabajaban en la calle. O que los habían abandonado. O que habían muerto... Por el alcohol o alguna cosa. Todas... Según la religión eran como si fueran hijas de pecados o de pecadores. Ajá. Entonces tenían como que... Trabajar para... ¿Cómo se dice? Pagar esa culpa o... No sé. Esa deuda. Sí. Bueno. ¿Y cómo avanza la vida de Elizabeth en ese lugar? Eh... Es una vida... Eh... Horrible. Digamos. Hasta... Hasta mucha violencia sexual hay. Hmm. Eh... Violencia que... Violencia que... Que después no era reconocida como violencia. Era como... Si ella lo hubiese generado. Como si las mismas niñas lo generaran. La culpa era de las chicas. Sí. Porque ella decía que venían con esa... Con esa genética de mamá. Claro. ¿Y quiénes eran los que abusaban? Los que eran, digamos... Los cuidadores de la parte... De los nenes. Que también abusaban de los nenes, digamos. Hmm. Hmm. También... Las mujeres... Que eran así como... Si... Tenían como una especie de... De disfraz... Traje... ¿Cómo se llama eso? Como si fueran monjas. Pero no. Eran monjas. O bueno. Eran... No sé qué era. ¿Se disfrazaban de monjita? Sí. Algo así. Tenían un hábito. Pero no era... No eran... No era monjita en las intenciones tampoco. Bueno. Bueno. Tampoco hay mucha diferencia. Bueno. Otro tema. ¿Y ella es abusada? ¿Sufre abusos? Sí. Sí. Todos. O sea, es como que eso era... En algún momento sucedía. Era la normativa del lugar. Sí. ¿Esa vida atrás es muy atrás? No es tan atrás. Eran unas... Dos o tres. Dos o tres vidas. Ajá. Sí. Después tiene... Normalmente no... Si quedaban embarazadas... No... Nunca tenían los niños. Jamás. Como que ellos... Se encargaban de... De hacerle alguna práctica. Mm. ¿Y ella se queda embarazada? En algún momento sí. Ajá. ellas le hacen como un aborto digamos, como se dice casero algunas lo superan otras no igualmente como eso no había demasiado control también venían a buscar a niñas como para llevarlas a las casas como si fueran gente de mucho dinero ¿para trabajar en las casas? cuando ya se hacían más grandes con 15 o 16 años eran menores pero si las venían a buscar ¿y Elizabeth qué pasa con ella? cuando crece las venían a buscar y cuando ya cumplían los 18 años las devolvía como eso era digamos también era un servicio gratis para para la gente solo daban como una especie de colaboración al lugar o sea, se la llevaban de 15 y la traían de vuelta de 18 pero daban una colaboración al lugar digamos, no le pagaban a la chica le pagaban a lugares sí, al lugar y las chicas seguían trabajando por cama y comida sí ajá ¿y qué le pasa a Elizabeth? ¿se la llevó alguna familia? sí, tiene digamos que casi siempre era como una especie de a veces tenían suerte y las llevaban a un lugar más o menos agradable por decir así donde no eran tan maltratadas y además conocían otra otro mundo pero otras veces había gente que era muy muy violenta sobre todo las mujeres porque eran celosas digamos de esas niñas con los maridos con los maridos sobre todo después ella tiene una experiencia así parecida después ya no la traen de vuelta la traen de vuelta ¿y ella cómo ha estado con las emociones ahí? con sus emocionalidades no tiene mucha ira por la cantidad de mentiras digamos siempre la culpa era de ella siempre todo lo que sucedía todo lo que pasaba era siempre culpa de de ella o de ellas de las chicas en general no solamente ella de todas pero eso era lo que más rabia le generaba la mentira el engaño y y que todo se sabía pero pero todo se ocultaba se ocultaba y se callaba sí entonces ella lo único que hace es acumular ira sí acumula ira ¿con quién está enojada? y está enojada con todos con todos los de ese lugar con todos con gente en la que ella confiaba o creía que podía confiar inclusive chicas mismas pero que que era una forma de sobrevivir a veces mentir o salvarse de una paliza ella la traen de vuelta y ¿qué pasa? una especie de que la traen de vuelta por mal comportamiento algo así ¿cómo sigue esa vida? ella crece y después que termina de cumplir como sería la mayoría de edad tampoco es que cumple la mayoría de edad y se pueden ir ellos tienen como ahí las obligan a digamos como a firmar un contrato donde ellas tienen que trabajar para pagar todo lo que se les ha dado en ese lugar un tiempo digamos o sea que vuelve ahí y tiene que seguir trabajando en ese lugar sí unos años más porque tiene que pagar todo lo que se le ha ido dando educación calzado ropa comida sigue pagando sigue pagando hasta queda o se queda ahí y unos diez años más casi treinta sí y después qué hace y después tiene que salir a la calle y buscar trabajo y qué le pasa cuando ella sale sola al mundo y ahí tiene digamos muchas emociones de miedo tiene baja estima vergüenza también le tiene mucho miedo a a la gente porque ella siente que la gente toda en general la ha lastimado de una manera o de otra estaba un tiempo digamos así como trabajando ajá afuera en el mundo intentando trabajar después de muchas o sea siempre todo muy complicado y y un día se corta las venas se suicida ¿por qué se suicida? porque se da cuenta que no puede enfrentar ese mundo ajá estaba difícil el mundo y si presentado como se lo habían presentado ellas sí los hombres son muy crueles con ella ajá y ella siente mucha vergüenza mucho miedo ¿de qué tiene vergüenza? le tiene vergüenza a los hombres le tiene miedo a los hombres y cuando ella muere ¿cómo muere? ¿qué emociones tiene? y con todas esas emociones ira miedo baja estima ¿y de ella dónde va? ¿tiene otras vidas? tiene otras vidas ¿cómo son? tiene otras vidas de pareja de casada ¿tiene vidas de casada más normales? sí vidas de casada más normales un poco de violencia en la pareja digamos ajá ¿tiene hijos? sí tiene varios hijos ajá a los que ella le cuesta mucho cuidar cuidar digamos ¿por qué le cuesta cuidarlo? porque no tenía plata recursos claro para darles de comer y eso tenía un marido alcohólico y así como muy agresivo o sea que ya emocionalmente sigue juntando ira más ira sí digamos que más que ir ahí tiene mucha tristeza ¿y baja estima? baja estima tristeza ¿y ahí muere a qué edad? no ahí grande va grande no sé adulta como 40 50 años ¿y en la vida anterior ya queda muere más o menos ¿cuál? cuando ella se mata se suicida también por ahí un poco menos ajá y en esta en esa vida de los 40 que ya tiene una familia muere de enferma o de otra cosa sí enferma enfermedades varias digamos ajá bueno ¿y de ahí dónde va esta vida? tiene como dos vidas más una un poco corta como si ella hubiese sido mmm no sé es como si ella hubiese nacido pero no la hubiesen atendido como como si ella no hubiese la hubiesen dejado morir mmm ¿por qué? porque no tenía porque no porque no porque no la quería porque en vez de ser un aborto fue un nacimiento digamos mmm la abortaron pero viva digamos nacida ya nacida la tiraron la abortaron digamos más que la abortaron sí digamos que nació y no 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 se hicieron cargo de la niña mmm porque no porque no era un embarazo deseado digamos bueno y de ahí estaba estaba un poco confundido en las dos vidas esas porque en una es como que ella es tirada o es dejada o es abandonada ajá y en la vida esta en la vida la otra es como que la madre muere entonces ella queda abandonada pero de otra manera ajá sería o sea que la abandono es una constante en la en una es como que la madre la abandona y en la otra es como que la madre muere sería muy así muy parecidas muy parecidas las vidas las dos últimas muy parecidas pero una muere y en la otra sigue viva cuando muere la madre ella o también muere si no 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 sobrevive tampoco tampoco ninguna de las dos pero por diferentes causas por diferentes causas ajá y de ahí esta vida si digamos que eso sería más o menos más o menos así me da calor un poco el repetir esa energía que ella sintió cuando su madre estaba embarazada de ella una relación digamos complicada donde violenta donde había mucha violencia donde no existía el respeto donde no había amor donde no era algo que que se había programado o ajá como sí no era un hijo buscado claro ajá y tampoco había digamos el cuidado ni por parte de mamá ni por parte de papá por ninguno de los dos por diferentes motivos uno porque era violento y mamá porque sin querer no sabía o no podía poner límites no o no entendía que había que poner límites o le era difícil poner límites pero bueno en cierta forma los dos aceptaban ese tipo de de relación bueno y ella ahora ella estaba como muy muy asustada en ese momento sí porque creo que el padre golpeaba la panza sí digamos que papá era violento desde antes de concebir la relación y la concepción fue violenta o sea su engendrarla ella fue un como una violación casi una cosa violenta pero además ella ella como como bebé digamos tenía mucho miedo sentía ella miedo no el miedo que le pasaba la mamá sino el miedo que ella generaba que ella era el que sentía sí un entorno complicado ella sentía miedo de crecer ahí estaba sintiendo miedo le tenía miedo a la violencia le tenía miedo a la ira a la ira de ambos papás porque mamá también tenía su ira entonces ella también la la sentía digamos como como que la 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 percibía también tenía miedo y había como un deseo de no sé si el miedo era ella que iba a nacer y iba a morir o iba a nacer y y se iba a sentir peor digamos después de nacida o sea el miedo de ella era bastante fuerte mucho susto dicen la gente de Perú mucho susto y a donde estaba realizada ahora está digamos como en una situación intermedia como en un estado intermedio como si ella estuviese parada un poco dormida pero parada ¿en qué lugar? en un lugar como como que no es acá pero no está digamos en un infierno no no está no está en un lugar atada sometida y encadenada pero tampoco está libre digamos bueno ¿ese lugar es acá en la tierra o no? ese lugar no es la tierra pero tampoco es que está tan lejos de lo que ella siente que es su cuerpo está ¿qué la tiene dormida? yo creo que un poco las emociones la vida la soledad a ella le tiene miedo a la soledad ella no le gusta la soledad entonces pero está sola ahí en ese lugar justamente está aislada digamos ella no le gusta la soledad pero en este lugar está sola aislada como si estuviese en una habitación pequeña pequeñita pero sola bueno te escucha te ve si ahora está como un poco más despierta digamos ella siente que afuera de ese lugar hay hay muchos dragones dice hay dragones hay demonios como que ella se siente atacada fuera de ese lugar ¿y qué sería ese lugar para ella? ¿se siente segura ahí? es un poco ella busca la seguridad busca la protección busca digamos lo que no tuvo de niño protección cuidados entendimiento cariño cariño afecto es como una niña caprichosa sería ella ahí busca un poco aislarse para no ser lastimada y pero en ese lugar este te lastiman también tenemos que salir de ahí Elizabeth hay que cambiar la energía esa energía ahí no es buena no, no es buena es como que ella le tiene miedo al mundo pero en la medida que vos te hagas fuerte en la medida que vos te integres con tu parte física el miedo desaparece más confianza menos baja estima más conocimiento te va a quitar el miedo es un mundo complicado y las vidas para atrás han sido muy complicadas ella se acuerda de esas vidas pasadas digamos que ella un poco no mucho pero algo siente ella siente soledad incomprensión como que eso lo 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 siente desde que hace mucho que lo tiene dice bueno pero tenemos que cambiar esa energía seguíla Alicia ella te va a guiar para cambiar la vibración ellos te dejan estar ahí como que ellos te dejan estar en ese lugar ¿quiénes son ellos? como algunos seres que hay ¿qué seres hay? hay algunos como son como grises hay reptiles grises reptiles porque ¿ella los ve? un poco no muy claro pero si ella hace ese trabajo de aislarse de alguna manera con el tiempo después eso se transforma como en una especie de cápsula te encierran Elizabeth con el tiempo la llevan como cápsula la trasladan a otro lugar ella tiene que estar libre por más que la cosa sea difícil tiene que claro porque estos seres te quieren aislada de todo te quieren con miedo con miedo a enfrentar el mundo entonces ellos te aíslan te meten en una cápsula y te tienen guardada ahí para sacarte la energía eso es lo que hacen esos seres que vos lográs ver con dificultad no son buenos esos seres son parásitos parecen de agua dice como si ellos fueran transparentes pero pero son parásitos sofisticados tecnológicos eso pero son parásitos en el fondo buscan tu energía y vos se la estás entregando por eso hay que salir de ese lugar hay que cambiar la vibración salgamos de ahí dale animate si sos joven acá en la tierra ¿sabe que tiene un cuerpo acá en la tierra? si y bueno pero si sos joven todavía tenés toda una vida para disfrutar no no para temer para disfrutar ese es el planteo que tenés que hacerle a la vida no no verla como un desafío como un sacrificio verla como un como un paseo ahora viene para acá camina está como pensando ¿en qué piensa? no es como si estuviese confundida pero pero es que el miedo te va a tener siempre ahí el miedo te paraliza y ellos quieren tenerte paralizada entonces usan el miedo vos tenés que erradicar esa emoción de miedo y de ira porque la ira también es miedo sí ella tiene que digamos que desapegarse un poco a su entorno familiar que a ella le cuesta mucho porque por más que pase el tiempo no ella no no va a cambiar no van a cambiar ellos ellos van a seguir siendo como son y van a seguir viviendo su vida como la vivieron siempre tanto papá como mamá que es lo que ella digamos le gustaría porque es como un anhelo tener una familia como un poco que no que la mantenga pero sí que se preocupe o que la llame y le pregunte cómo está cómo se encuentra como algo normal como sentir que tiene alguien como un respaldo aunque sea emocional no económico pero ellos no no van a cambiar son así ¿eso lo entiende? eso le cuesta mucho entender está como todos los días o todos los días es un decir ¿no? pero es como que ella está esperando ese milagro claro eso eso no va a pasar Elisa lamentablemente la realidad pasa por otro lado y no pasa por ahí la realidad es que vos tenés que un poco desapegarte un poco enfocarte en tus emociones en tu fortaleza y enfrentar esta realidad por tus propios medios tu parte física lo está haciendo así se está enfrentando al mundo sí como puede pero lo está haciendo ella se da cuenta que tiene emociones fuertes emociones que la desequilibran que son exageradas sí tiene emociones de cosas simples cotidianas que son emociones exageradas respuestas emocionales exageradas digamos que tiene un papá muy violento y cuando ella lo mira por decir así no le agrada la emocionalidad esa le desagrada bueno pero papá le pasó parte de esa emocionalidad a ella ella tiene esa energía ella tiene esa energía y además tiene digamos esa esa crianza él digamos que la la maltrató mucho físicamente digamos a ella y bueno pero ella sabe que eso no está bien digamos que hay cosas que que se respetan porque ya pasaron se olvidan pero uno tiene que amarse y tener la autoestima alta como para no no sentir ahora que después que ya pasó eso no tiene su importancia porque justamente a causa de eso son las emocionalidades que ella tiene no es culparlo pero tampoco es que ella tiene que usar eso que a ella le pasó como para poder crecer y para poder amarse porque si no tiene baja estima por cualquier afecto mínimo que le quieran dar ellos ella vuelve a caer como que ella vuelve a caer en esa red en esa trampa porque papá tiene un ser y tiene un ser muy muy dañino muy agresivo muy guerrero no es una persona no es un ser afectuoso el que tiene papá ¿de qué manera ese ser le traslada un poco a ella esas emocionalidades o ya están instaladas en ella como una programación ¿cómo tiene ella esa ira? esa violencia ella dice que reacciona violentamente o reacciona mal reacciona mal porque ella está digamos reviviendo cosas se está defendiendo pero en un lugar y con una persona que no o sea cuando sucede el evento ella automáticamente lo cuelga y lo asocia al pasado a un evento del pasado inconscientemente sí y el pasado le trae una emocionalidad una emocionalidad de defensa y de lo que ella le hubiese gustado en ese momento o de la manera que a ella le hubiese gustado reaccionar en ese momento y no pudo porque era sometida porque era golpeada ahora ya no no es sometida y golpeada pero tiene esa misma reacción es como cuando es un perrito pequeño un cachorro y lo golpean lo golpean lo golpean y lo golpean cuando se hace adulto viene alguien y lo quiere acariciar el perrito muerde es eso mismo porque de cachorro lo fajaron todo el tiempo lo mataron de hambre y cuando es viejito o es grande el perrito lo querés acariciar y el perro te muerde no sabe lo que es eso porque se defiende porque se defiende de lo que él conoció y acá es lo mismo ella se está digamos está reaccionando con quien no tiene que reaccionar la última tendría que estar enojada con mamá y con papá pero no con ella ni con su pareja ni con sus amistades por decir así bueno ¿salió de ahí? sí ¿tiene algo? sí tiene una esfera en la cabeza como una en la frente digamos ¿eso es nuevo? sí ¿por qué entró a la esfera? ¿ella la llamó? es una luz en su cabeza en su mente ella instala instala la luz pero bueno pero no es su verdadera luz no y además ella tiene tiene miedo a esas palabras digamos que en algún momento esa pareja que ella tuvo le decía ¿lo del dragón? sí porque por decir él tenía ese ser cuando ella se hace la sesión nosotros le sacamos toda la interferencia entre ellos reptiles y todas cosas que a veces cuesta decir que la pareja tiene su interferencia porque si no la persona se pone incómoda y ella queda limpia de toda energía y de todo ser y un tiempo se mantiene así cuando ella baja la guardia y le da ira y le genera esas emociones que ella misma describe como fuertes no hay afecto y se acaba esa relación él en esas reacciones de ella vuelve como a interferirla digamos el ser ese o sea que era un parásito de la pareja de ella la termina tomando de nuevo un reptil sí y sigue ahí pegado en la cabeza ese reptil que está digamos como esa luz está como luz como luz en su frente se disfrazó de luz para camuflarse con el concepto de la luz de ella eso le genera digamos todo ese tipo de confusiones ira emocionalidades miedo también ese eso de como sería discusiones en lo que sería la pareja porque el reptil necesita una persona iracunda que no tenga una pareja fija para que él pueda tomar el control total y le va corriendo las parejas y le va generando ira discusiones recorrer las parejas la toma como como él en su estilo sexualmente le va a generar embriones abortos porque eso de eso se encarga él digamos ella lo ve al reptil en la esfera esa si lo ve con forma y todo en sus ojos como si lo tuviese acá bueno echalo ese bicho metele fuego sacalo a patadas de tu cuerpo lo ve digamos como un reflejo como si fuese un espejo que no está viendo porque en realidad es eso es como un reflejo pero pero él está él está como si estuviese físicamente pero se refleja ahí en su mente digamos es donde más interferencia le genera bueno en charla lagartija que se vaya porque como como la herencia de papá es también un reptil claro tiene afinidad sí tiene afinidad con la ira claro no recuerdo bien el de mamá pero también creo que había un reptil me parece así que ella digamos no tiene que alimentar eso porque ellos se sienten con derecho de que ella es como si fuera producto de esa energía y de esos la herencia ella es la herencia genética energética claro y ella tiene que cancelar ella no quiere ser herencia de nada ni de nadie no bueno que saque el bicho que se vaya sí lo está sacando como si sacara una piedra digamos algo así una esfera una piedra es una piedra en los zapatos ¿de qué? es una piedra en los zapatos el tipo ese de ahí le maneja las emociones también se las amplifica claro que sube que baja así es él también su papá y su mamá ambos son iguales suben y bajan emocionalmente son muy como se dice ondulantes en las emociones ellos así lo describió ella con las emociones de ella sí con muchos picos tanto en lo negativo como en lo positivo sí ellos también son así extremistas ellos tienen que ella tiene que cortar con esa herencia es como si le entrara por ambos lados de la cabeza dos lazos ¿tiene un lazo? ¿dos lazos? uno de mamá y otro de papá sí ajá ¿los ves? es como si se la disputaran por decir así pero no para tenerla sino para ver para como el poder o quién tiene más poder o como un trofeo se la disputa claro pero no para tenerla sí, sí quererla cuidar por decir así ajá sino solamente emocionalmente ajá a ver a quién digamos con quién colabora más apoya más a quién quiere más o a quién a ver en realidad no es amor eso es una disputa como la que tuvieron desde que ella estaba dentro de la panza de mamá sigue siendo esa misma disputa emocional bien ¿ella lo entiende eso? ¿qué acabas de decir? sí coincide que es así que es una disputa ella tiene que cortar con eso eso es lo que ella tiene que entender ella tiene que dejar de ser un trofeo de guerra digamos bueno que corte porque es una guerra es un trofeo de guerra que corte los lazos eso porque así fue engendrada y así está considerada que corte la línea esa energética de mamá y papá sí ella es un ser de luz autónomo ella tiene que liberar y liberarse libera a papá que haga su vida libera a mamá que haga su vida y ella hace la suya ya está ya no van a cambiar las energías las emociones no quiere decir que ellos sean malos ellos tienen su forma de vida diferente ella tiene que ser un poco egoísta digamos que no es fácil claro que no porque está pegada emocionalmente ella tiene que cuidar sus emociones con lo que a ella le va a generar un futuro que sería su pareja ella no tiene que esperar construir una familia con lo que tiene el pasado con lo que tiene el pasado no va a tener una familia no eso ya fue ella tiene que construir una familia de ahora en adelante de aquí en adelante tiene que construir de hoy en adelante ella tiene el poder y la capacidad de construir tiene el poder de crear claro todo lo que a ella le hubiese gustado que sucediera lo puede construir de ahora en adelante ella misma para ella misma ella se enfoca en eso ¿qué más tiene? tiene una esfera en el estómago como nervios como si eso fuese una úlcera o ardor molestia ¿de qué es eso? ¿de estrés? sí y también tiene como una especie de columna formada como por esos como gusanos ganchos que parecen gusanos que se enganchan que se por fuera sí bueno que saquelo del estómago ¿lo ve? sí también es como un gusano enroscado así parece una esfera ¿por qué le entró? es de estos mismos de estos mismos que se van como instalando o apoderando cuando uno no les da la suficiente orden o certeza confianza de que ellos no tienen por qué estar ahí digamos bueno Elizabeth ¿los ves? lo que tenés en el estómago sí es como un gusano pero enroscado saca ese bicho redondo como una esferita sacalo bicho bolita te están parasitando sacalo se parecen a eso a bichos bolitas digamos esos que se enroscan esos en el piso esos que se hacen bolitas sí de esos tiene como desde la cabeza un poco más arriba de la nuca de la cabeza todo una línea hasta el coxis digamos como una como en la columna todo toda una línea ¿los ve ella? ¿los siente? sí los siente no los ve saca esos bichos son parásitos sacarlos sí porque ellos después se pueden instalar en cualquier órgano digamos sí se mueven por el cuerpo sí y nada más después tiene emociones emociones que dice que a ella le cuesta mucho sacar emociones de miedo ira a veces baja estima desilusión tristeza soledad bueno todo eso que nombraste ella va sacando sí se tiene que cuidar de ella misma de la ira que ella genera sí porque la lastima a ella no lastima a nadie más a los demás no le hace nada ni a la pareja ni al padre ni a la madre ni a nadie solamente a ella las emociones no le hacen mal a los demás les hacen mal a uno el miedo pero uno se cree que con el ataque de ira lastima al otro al otro lo va a lastimar su propia emoción la tristeza la baja estima el miedo pero no la ira del otro no la ira es peligrosa cuando viene con un con una manifestación física de violencia claro ahí sí si no la ira es un autocastigo es un castigo pero a la otra persona le puede generar otra emoción pero no va a ser ira le va a generar miedo le va a generar baja estima y eso va a lastimar a la otra persona pero no la ira la ira va a lastimar a la otra persona pero la ira es la más pesada es la más pesada la más dañina sí, sí eso sí pero uno cree que con la ira lastima al otro y no el otro se lastima solo y el de la ira se lastima solo digamos y y ya está después tiene lazos esos que tiene en la cabeza como si tuviese unos enchufes unas cosas así que van a las dos sienes como si vinieran de las dos puntas de los dos lados ella lo ve sí lo siente bueno hay que desenchufar eso Elizabeth sacalo sí eso es como que se lo puso una especie de humanoide un gris algo así ¿por qué le puso eso? ¿qué hizo ella? nada solo su emocionalidad hace que eso ellos directamente vienen y lo colocan ¿cuando ella le da ira? sí ¿y qué los autoriza ellos a colocar eso? nada son digamos como ¿necesitan que ella tenga un bajón de vibración para entrar ella tiene ira por alguna razón pero porque como si fuese cuando uno tiene frustración siente se siente enojada frustrada y entonces le da ira le da ira como un reflejo de esa frustración ¿por qué está frustrada? tan frustrada si tiene salud es inteligente es bella por lo que no pudo tener por lo por el pasado por lo que pero Elizabeth ya fue el pasado una niña grande y bueno pero no no hay que invocar más el pasado tu pasado por lo menos tu pasado ya está eliminalo que saque todos los recuerdos que tenga la conexión y la programación del pasado que limpie eso sí ella tiene que desconectarse del pasado y del presente que tampoco es el mejor porque ellos sus papás sus familiares sus hermanos siguen llenos de problemas entonces ella tiene que desconectarse para que el pasado y el presente de ellos no la hacen porque si no se transforma en un pasado presente continuo claro no corta nunca con esa energía de violencias de discusiones porque antes la discusión era con papá y mamá ahora la discusión es de mamá con el papá de los hermanitos o de papá con la pareja del papá entonces siempre es discusión ira pelea lo que la la rodea por decir así o la envuelve entonces ella así corta y trata de no involucrarse o involucrarse lo menos posible ella tiene que lograr una paz interior que si la busca afuera y en el pasado menos entonces tiene que lograr su propia paz interior trabajar en eso ella tiene que trabajar muy fuerte en eso bueno ¿salió todo lo de la espalda? sí ¿esos dolores de espalda y de cadera es por esto? por las emociones por las emociones y los dichos estos que no es poco que después generan en cuatro o cinco años más una hernia de disco después generan dolores físicos después generan cadera después y cuando uno quiere acordar tiene un montón de dolores y ahí empieza a sufrir físicamente primero sufría emocionalmente y después físicamente bueno las rodillas se queja de las rodillas no se le ve nada la rodilla no a lo mejor ella ¿la cadera se le ve algo? no solamente la interferencia del ser a nivel sexual a nivel sin embriones sí con fluidos y sí con la interferencia sexual ¿los fluidos los sacó? sí lo sacó ¿lo que tenía en el estómago lo limpió? sí se lo sacó ¿y lo que tenía en la cabeza ¿la quedó algo más? no hay un par de enchufes habían varios enchufes digamos no solamente dos se lo sacó ajá está limpia la cabeza sí los lazos que se enchufaban en la cabeza no están más no ¿tiene más lazos que la conecten? sí tenía más tenía más pero ya no están tenía más como con estos seres con este ser con este gris con este reptil con el reptil de papá con el reptil familiar digamos sí entonces estaba con como conectado es como un lazo más de la red familiar son lazos que quedan como si fueran forman una red bueno subir a por diferentes lugares digamos cambiar de lugar así mejora la energía sí ella tiene ella tiene ella tiene digamos lazos sexuales de abusos de ira son todos lazos que vienen de afuera que ella los tiene que cortar para que toda esa emocionalidad no se siga repitiendo en ella y se duplica a nivel etérico lo puede cortar ahora por lo menos la parte etérica sí claro eso es lo que se desenchufó de la cabeza todo eso todos esos enchufes que había uno de cada lado y otros más esos son los que se sacan lazos que van a seres que están relacionados con diferentes emocionalidades bueno y su luz que se alimentan de eso en realidad son lazos que se alimentan de eso de esas emocionalidades ellos trabajan con eso con la sensualidad con la ira con el miedo con la baja estima los arcontes del grupo familiar la drenan por ahí con el abuso con sí ajá con la inseguridad y que le drenan aparte de las emociones la energía de vida también sí claro la emocionalidad y la vida en sí bueno y su luz ¿a dónde está? ahí está con ella ella sabe que es su luz sí ella no tiene que invocar ninguna luz externa no desde el plano físico ella ya se siente integrada ya se siente que es un ser de luz que no invoque nada porque si ella invoca alguna luz externa desde acá desde el plano físico le van a poner un implante ella ya se siente que está integrada que es un ser de luz que es un ser completo va a tener emociones que no le van a gustar y las va a tener que ir corrigiendo le va a llevar tiempo desde el plano físico no es fácil corregir las emociones no tiene que hacer actividades que le gusten no solo trabajar sino hacer alguna actividad que que le guste pintar cantar bailar hacer gimnasia salir a correr porque es muy joven ella tiene que ocupar la cabeza en actividades que a ella le agrade hacer para que pueda tener y crear otro tipo de emocionalidad y no enfocarse en las que ella conoce y en las que le la formaron digamos bien ¿entiende eso? tiene que cambiar y conocer diferentes emocionalidades conocer la emoción que se siente cuando se pinta cuando se dibuja cuando se mira una flor conocer emocionalidades que por ahí ella de pequeña no las no le enseñaron no no las pudo conocer las va a aprender ahora cuando ella se haga más observadora de sí misma y del entorno y lo pueda disfrutar mejor claro tiene que aprender a disfrutar de cosas bueno su luz entra si tiene para ayudarle a sanar la espalda el estómago la nuca la cabeza el coxis el estómago y nada más muy bien entonces ella ya está integrada es un ser de luz ella su parte física de la luz es un ser de luz se llama Elizabeth acá en su pedazo físico sí pero es un ser grandioso es una pequeña diosa entonces no puede tener baja estima no puede tener miedo y menos ira porque la luz se tiene que correr se tiene que salir o está la ira o está el miedo o está la luz no convive la luz con esas emociones no bueno y de su mamá se ve por ahí no no está bueno ella está muy preocupada por sus hermanitos por la situación legal de mamá y todo eso que está como empantanado pero ahí hay un proceso judicial y aparte están todos los seres de la pareja de mamá tirando para el otro lado sí como que mamá está un poco sola en ese tironeo sí igual es un tema que tiene que resolver mamá y el papá de los nenes tienen que resolverlo tienen que llegar a un arreglo tienen que llegar a un acuerdo como adultos porque si no se va a hacer infinito eso claro tienen que llegar a un acuerdo que los beneficie a los cuatro digamos bueno algo más que ella quiera preguntar saber respecto a sus emociones no solamente que ella tiene que reconocer cuando le está por venir la ira y cuando le está por dar ira y ir y tomar por ejemplo un vaso de agua y no escapar no tiene que escapar ¿por qué se escapa de ella cuando llega el colapso emocional? porque le tiene miedo a la reacción física también como que ella siente que por ahí puede perder el control físicamente violentamente ¿de alguna manera se escapa para enfriar la situación? porque es como un volcán que no lo puede manejar digamos o sea su emoción toma el control total de cuerpo mente todo todo o sea poder es una sería como una parasitación instantánea y bueno y ahí es donde inmediatamente están están los muchachos pendientes claro se mete ese ser el que tenía digamos en la frente y toma el control después lo irradia a ella a eso que su expareja le decía cuando ella está tranquila irradia luz y cuando a ella le da esa ira aparece ese dragoncillo dragonzuelo claro el otro lo sentía sí que era de él también obviamente sí sí también él tenía lo suyo pero él lo notaba en ella digamos por espejo reflejo él notaba la interferencia en la otra persona bueno despedite Elizabeth y nos volvemos cambiamos de lugar y ya está y ya está que era que era lo suyo lo suyo